Presidente Arce, no se equivoque, los bolivianos queremos vivir en democracia y usted, que mientras mantiene la boca cerrada, está apretando la tenaza de la persecución política, usted se equivoca, porque el pueblo boliviano es sabio, el pueblo sabe defenderse de los que tienen espíritu totalitario como usted. Aparezca, Presidente Arce, dé la cara, diga algo de la crisis económica, deje de ser un incapaz, administre este país, haga que aparezca el diésel, haga que aparezcan los dólares, respóndale a los bolivianos que quieren empleo, deje de ser un incapaz. Los bolivianos están preocupados por la corrupción y por la crisis económica y de la corrupción que hay en su gabinete, entre sus directos colaboradores, usted no dice nada. Los bolivianos están preocupados por la crisis económica, porque esta crisis ya es sistémica, es decir, es a todo nivel. Cuando falta diésel para la producción de alimentos, la canasta familiar se encarece. Vean ustedes como ya algunos productos de la canasta familiar han encarecido. Entonces, los bolivianos necesitan respuesta de un presidente que tiene que tener espíritu democrático. Responda para parar la crisis económica, deje de ser un incapaz, responda por la corrupción en su gobierno, deje de encubrir a los corruptos y responda por la persecución política que está llevando a su gobierno. Sea democrático, deje de perseguir a los que piensan distinto. Los muertos, así como Evo Morales tiene 180 muertos sobre sus espaldas, los muertos del gobierno de Evo Morales, los perseguidos políticos, más de 200 que tenemos en Bolivia, cargan sobre sus espaldas presidentearse. Usted carga sobre sus espaldas más de 200 perseguidos políticos, encarcelados algunos de ellos. Usted va a cargar sobre sus espaldas la muerte de Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz. Y usted va a cargar sobre sus espaldas la insurrección de un pueblo que quiere democracia.